¿Qué es el torneo para no resentirles tanto en el torneo? ¿Ese no sea un incremento para mostrarse con más goles, con más victores en el dato del campeonato? Sí, por supuesto. Bueno, sabemos que tuvimos cuatro bajas por ahí, pero bueno, todos somos importantes. Tenemos un muy buen grupo, por dicha. Y la verdad, durante los entrenamientos todos estamos al 100, todos trabajamos de la mejor manera y siento que eso ayuda también para que en el partido estemos todos en un buen nivel. Michael, buenas noches. ¿Cómo tomaste hoy la derrota? ¿Qué les hizo falta? ¿Y cómo enfrentar al próximo Real, que es un rival fuerte también, en realidad? Difícil, por supuesto, ¿no? Por ahí habíamos trabajado otro partido, no nos imaginamos de eso. Pero bueno, ya ahora hay que cambiar, darle vuelta a la página, trabajar durante la semana. Y ahora pensar en Heredia, ¿no? Sabemos que es doloroso, pero vamos a agarrarnos de lo que hicimos mal, también trabajar nuestras fortalezas y vamos a pensar en el próximo Real. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!